Vamos a hablar con un crack, un capo, que tiene muchos premios, y esos premios son una consecuencia de un laburo que viene haciendo con anticipación y que vino a calzar justo ahora, porque definitivamente ha convertido su materia de estudio y su aplicación, premios en la ONU por innovación educativa, oro en el Sadowski por desarrollo de software, y Martín Fierro por sus contenidos multimediales, tanto en YouTube como en Netflix, además es catedrático de la U. El tipo venía, pero no pensó, ahora se lo vamos a preguntar, si se iba a chocar con esta realidad, que lo volvió indispensable a su laburo. Tiene una web que se llama aprenderencasa.com.ar, es una plataforma educativa gratuita con más de 30.000 contenidos para primaria, secundaria, postsecundaria y más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. Es una de las plataformas recomendadas por el Ministerio de Educación de la Nación para esta emergencia educativa. Está en línea, ni más ni menos que Pablo Aristizabal. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va la presentación? Bueno, 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 pero usted lo merece. ¿Para qué junta tantos méritos, hombre? Claro, la vida, ¿no? La vida que uno le... Será que ser curioso, ¿no? Y termine recibiendo esos premios. Bueno, pero háblame de... Antes de entrar en el territorio de lo que estás haciendo, que es fenomenal, explícame si tenías previsto que viniera la pandemia o no, porque a lo mejor vos sabías que venía la pandemia. Sí, yo lo que sé, te voy a decir, te lo voy a responder de otra manera. Yo sé que en la Argentina se viene la pandemia de la falta del lenguaje, de la falta de la creencia, del ascenso social, de la falta de educación acorde a la era digital. Eso sí lo sé. Esa pandemia sí lo sabía. Y por eso hice lo que hice. Pero no sabía lo de la pandemia. Aunque con la gripe A también abrí todos mis portales. Claro. Sí, yo abrí todos mis portales para la gripe A, pero fue muy cortita comparado con esto, que es algo así increíble, ¿no? Sí, no, no. Lo que ha pasado es... A ver, yo te cuento la realidad de Santa Fecina y está bueno. Mirá, yo te digo la verdad. Estamos hablando todo el tiempo de esto, de las dificultades que implica tener plataformas, de las dificultades que tienen los docentes, los alumnos. En cada provincia pasa seguramente, y en cada país del mundo donde estás laburando, debe haber realidades diferentes. Pero nos topamos con la educación virtual de golpe como una necesidad. Y me gustaría saber si vos más o menos tenés, digamos, si lo que organizaste en Aprender en Casa ya a esta altura tiene ese nivel de complejidad de saber hacia dónde ayuda a cada uno de los contenidos. Sí, nosotros lo tenemos muy claro. El problema es, si te voy a ser sincero, es que nosotros tenemos un país complicado. Nosotros no estamos entre los países más miserables del mundo por nada. Nosotros estamos en un país donde nadie tira para, nadie se alegra con el éxito del otro, todo es un individualismo total. Todo el día nos pasamos peleando por pavadas. Estamos en una situación muy compleja como nación. No es normal lo que nos pasa. Nadie lo quiere reflejar. Pero si vos te pones a rascar un poquito y haces una pregunta tonta, decís, ¿cómo que somos uno de los tres peores países del mundo? O sea, ¿cómo salimos calificados como uno de los tres peores países más miserables del mundo? ¿Cómo es que en 50 años somos uno de los países con mayor caída de Producto Bruto Interno del mundo? O sea, todas esas preguntas que uno se tiene que hacer es... Yo te digo, vos entras a aprender en casa y los maestros pueden hacer clase invertida, por ejemplo. Decirle a un chico, viste que hoy se comunican por WhatsApp la mayoría de los maestros con los alumnos. Que es bienvenido, la gente lo ve como mal, porque todo es River Boca, viste, en Argentina. Sí, hoy hablamos de eso. Todo es River Boca, que es una boludez, que no lo quiero decir porque me parece hasta una boludez decir River Boca, porque minimizamos el problema, todo lo ponemos en blanco o negro, viste, todo, y al final nunca hay un gris de construcción, de creación. Entonces, todos compiten entre todos, como la torta se está haciendo cada vez más chiquitita, todos tratan de quitarle al otro, cuando el mundo, competir, es aprender a compartir. Hoy el mundo ha cambiado totalmente, la era digital es totalmente distinta, y nosotros nos quedamos muy, muy en el pasado, pero muy, muy en el pasado, lamentablemente. Entonces, Sí, nuestras discusiones son del siglo pasado, claramente, y tienen que ver con modelos del siglo pasado, ni siquiera estamos pensando en modelos del siglo XXI. Es increíble. Las discusiones políticas pasan por ahí. Es increíble, es increíble. O sea, es casi como un maleficio que tenemos, te lo voy a decir desde ese lugar. O sea, gente que habla de... A ver, yo hoy hablaba con directivos importantes de empresas, y le digo, miren, perdónenme, pero ustedes tienen mente de era industrial. Esto de regalarle caja a la gente de comida, ¿qué significa, le digo? Es pobrismo. O sea, vos lo que tenés que regalarle es progreso, vos tenés que regalarle capacidades de aprendizaje, posibilidades de trabajo, trabajo. ¿Qué le regalas comidas para salvar tu alma, le digo? Pero, ¿eso qué tiene de bueno para una persona? ¿Qué tiene de digno? ¿Qué puede hacer un chico que necesita 50 años para ahorrar 200 dólares por mes para comprarse un departamento de 100 mil dólares que no lo va a comprar porque va a estar muerto? Y no tiene que pagar una obra social. ¿Cuál sería la situación? Que vivamos todos en... ¿Cuál sería la lógica de una nación así construida? Pero volviendo a aprender en casa, para no ponerla tan en mala, ¿no? Aprender en casa es... Vos sos un maestro, y agarrás y le decís a un chico, por WhatsApp al papá, le decís, mira, te paso este link de factoreo, que lo mire antes de que cuando yo te le mande las tareas. Es un videíto sobre factoreo de un profesor explicando factoreo. Y después, lo potente es que... Vos imagínate que, nuevamente, porque yo he escuchado, como siempre, ¿viste? Todo es la mitad... Toda Argentina es la mitad de la botella llena o la mitad de la botella vacía. Sí. Entonces, depende de quien lo mire, te dicen, ¡ay, esto es gravísimo! La mitad de la botella llena. Esto es la mitad de la botella vacía. ¡Ay, esto es buenísimo! La mitad de la botella llena. Entonces, y así, a veces, digo, lo hacen para distraer a la gente por su propia incapacidad por construir una nación que dé trabajo. Señores, lo que hay que hacer es dar trabajo. Todo está bien. Todo después viene relacionado. Porque si vos te educás, es para trabajar. Pero si no hay trabajo, ¿qué hace la gente? Se ubica o en el Estado, o si vos querés quitarle el trabajo, te mata. Entonces, todo es un círculo vicioso. Termina la gente en ultravalorar la educación, que es de lo que estamos hablando ahora. Entonces, hay otro problema, que es que los chicos, no todos aprenden con el mismo ritmo. Entonces, cuando vos no aprendés con el mismo ritmo, ¿qué pasa? Necesitas apoyo escolar. Claro, el 90% de los chicos de Argentina no tienen plata para pagar el apoyo escolar. ¿Eso qué significa? El 50% de los chicos de la secundaria abandonan la secundaria. ¿Eso qué significa? Que si vos no tenés secundaria, no tenés ninguna posibilidad de trabajo. Ninguna. Ninguna. Menos en un mundo en el que... Ninguna. Pero sea más pobre. Ninguna. Menos en un mundo en el que... No, en el que demanda cada vez más calificación. ¿Viste? Eso, la posibilidad de competir son... La calificación. Porque ya ni es habiendo terminado la secundaria, ¿viste? Ni es lo que te daba la escuela antes. Porque antes la escuela te daba habilidades cognitivas básicas, que era leer, operaciones básicas matemáticas y memoria. Eso no alcanza para nada. Pero para nada. Cualquier papel que es, dice, no, tenés que tener pensamiento crítico, imaginación, creatividad, innovación, viste, todos los gurús. Y vos decís, ¿y eso cómo se logra? Porque me enseñe fotosíntesis, capaz que te la repito, pero tener imaginación, no. Exacto. Pablo, de eso quería hablar, porque me gusta, porque le das un enfoque que yo particularmente lo venía pensando hace mucho, viendo cómo mis sobrinos iban a la escuela y por ahí perdían un poco también de su creatividad. Y vos dijiste que a los chicos no hay que motivarlos, sino que hay que emocionarlos. Me gustaría que expliques un poco a qué se refiere esto. Y eso cómo lo leíste. Y eso cómo lo leíste. Es que me gusta, me gusta todo este tema. Claro. No, porque yo digo que el motor de la acción, todo el mundo te dice es la motivación. ¿Cuál es la motivación? Todo es exógeno, viste, que te voy a poner un 10, te voy a poner, vas a poder hacerle bullying a otro pibe, vas a poder, que no se saca un 10, vas a poder irte de vacaciones, no vas a hacer sufrir a tus papás. Entonces eso todo es una motivación extrínseca a vos, es exógeno. Yo digo que el motor de la acción es la emoción, es una motivación intrínseca, tiene que salir de vos. Vos no podés perder, los niños cuando nacen quieren aprender, 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 qué es lo que te pasa con... Y de golpe dicen, no, no, me da paja, no, no quiero, no quiero. No, 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 qué aburrido, qué aburrido. Los sacás de la escuela y te dicen, ¿qué aprendiste? Nada, nada, nada. Te dicen. Entonces nosotros tenemos que volver a vitalizar el aula con un proyecto realmente, no poniendo un payaso, sino vitalizar el aula del conocimiento, que se valore tener lenguaje, que se valore tener conocimiento, que vos puedas hacer con los conocimientos, fundamentalmente hacer. Por eso yo propongo una nueva pedagogía, una pedagogía de arrojo y de creación, que se mantenga el espíritu de aquel niño, que imagina, que es creativo, que es innovador, pero que se lo mantenga hasta la secundaria. Estamos privilegiando, a ver, si sabe mucho fotosíntesis, al pibe le estamos quitando las habilidades cognitivas superiores. ¿Por qué? Porque el proceso de adquisición, porque el proceso de adquisición, como aprenden, te mata la imaginación, la creatividad y la innovación. Pablo, estamos hablando de los chicos, que son todos distintos, que todos requieren de una atención diferente, que todos necesitan de estímulos diferentes. Ahora, ¿qué pasa con los docentes? Que es un tema muy delicado, porque el docente sigue siendo un factor esencial en el proceso educativo. Está bien, no son los padres, somos nosotros. Nos pasa todo el tiempo a los padres, que tenemos hijos chiquitos y adolescentes, nos pasa todo el tiempo que vamos comprendiendo que los pibes están en otra órbita. Ahora, ¿qué pasa con los docentes? A los que hay que munirlos de herramientas para que puedan, porque de golpe les apareció la comunicación virtual y ellos tienen no solamente esa debilidad de no tener las herramientas que vos estás describiendo, sino que además se tienen que pagar el internet, se tienen que pagar el teléfono de datos, se tienen que pagar la computadora, tienen que ellos mismos invertir en lo que no tienen. ¿Cómo ves ese proceso de ensamble tan desigual? ¿Me dejas ser disruptivo en la charla? Sí, claro que sí. ¿Puedo? Sí, claro. Todo lo que me decís es lo de menos. Ajá. Todo lo que me decís es lo de menos, la conectividad, el dispositivo, todo eso es lo de menos. ¿Sí? Es que no sabemos a dónde ir y no hay amor. Parezco de Lía, ¿no? ¿Viste? Amor, amor, amor. Claudio María Domínguez te sonó. Sonó Claudio María Domínguez, sí. Salí como un tonto evangélico. No, ¿por qué te digo esto? Porque el problema, primero, no se trata solo de los maestros. La educación supera a los maestros. La educación empieza por las casas. Y sí, los padres son importantes. Y hay que hacérselo saber. O sea, un gobierno tiene que hacerle saber a su pueblo que la educación que le da a su hijo es importante. Que le lea durante, desde primero a cinco años, es importante. O sea, y el Estado tiene que hacer políticas activas para que eso suceda. Yo propongo que se regale a todo niño que nace una biblioteca con posibilidades de poner 60 libros. Es largo el proyecto, ¿no? Pero es una biblioteca lectora. Empoderada al niño. Porque si no es niño, vos decís, uy, Pablo, ¿pero qué dices? Fuego. Vos si no tenés mi vocabulario. Un niño de clase media, una clase media que lee, maneja 10.000 palabras. Un niño de clase baja, maneja 2.500 palabras. No sabe, o sea, el lenguaje es la morada del ser. El chico no tiene lenguaje. ¿Cómo va a aprender? Factoreo si no tiene la palabra en la cabeza. Fotosíntesis. Eclipse. Dice, ¿y qué cajo es esto? O sea, si un niño de nivel socioeconómico bajo escucha 30 millones de palabras menos que un niño de nivel socioeconómico bajo con una familia instruida, cuidado, ¿eh? Con una familia que tiene más de 50 libros en su biblioteca en una casa. Ah, pero en los libros no se leen más. Ojo con no leer libros, ¿eh? Y se lo está diciendo la persona de tecnología. Ojo con no leer libros, porque el libro, cuando vos no lees libros, la palabra se debilita. ¿Por qué? Porque cuando vos lo ves con un video, la imagen se come la palabra. Viste que a veces podemos ver un dibujito sin entenderlo siquiera. Sí, la palabra, entonces, cuando vos, si vos escuchás atardecer, atardecer, atardecer de tus padres, bueno, se te forja, por eso son las 30 millones de palabras menos. Si vos no decís nada, ¿eh? ¿Vos qué? ¿Vos qué? ¿Qué querés que lea? ¿Qué querés que tenga comprensión lectora sin ningún vocabulario? Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? A tu pregunta, a los docentes. Los docentes y los padres están vinculados. La educación es un proceso para la construcción del futuro de un país. Y tienen que ver los padres, tienen que ver los amigos, hablar bien es pensar bien. Ahora, obviamente que tenemos que, no podemos quedarnos con las palabras, podemos mejorar el vocabulario, cambiar el vocabulario, todo eso lo podemos hacer. Ahora, si vos hablas bien, pensás bien. Por eso es tan importante, ¿viste? En España está en gran discusión si salen materias como filosofía, si salen materias como latín, porque latín, griego, lo que te da es la procedencia de la palabra. Y si vos conoces la etimología de la palabra, eso te da una apertura en la capacidad de comprender las cosas totalmente distinta. Bueno, cierro este tema. ¿Qué pasa con los docentes? ¿Por qué yo te dije que querías ser disruptivo en la respuesta? Porque no pasa por la tecnología, pasa por la cultura, pasa porque vos promuevas acciones. Mirá, en San Rafael se hacían las tertulias literarias. No nada que secundaria. La hacía una ministra, que era mi amiga, que la hacía, que yo fui, la lancé. Y las tertulias literarias. Estás hablando de la chica y González, la podés mencionar, porque la adoramos. No sé. Sí. Es todo el equipo que yo no tengo nada que ver. Yo iba como conferencista. no importa, pero estás hablando de la chiqui, que es un nombre acá. Me parece que Balagué. En realidad... O Balagué. O Claudia Balagué. No sé con quién. Nosotros lo hicimos con Claudia. Claro. Claudia, ella me escuchó a mí, que en el Congreso de la Lengua, en una conferencia, escuchó que yo decía, ojo con el lenguaje, ojo con no tener vocabulario, porque lo que decían es que nosotros no somos competitivos porque no sabemos inglés. No, porque no sabemos español. No sabemos catalán. Hablamos... Sí. Si vos... Si vos no... Si vos... Si vos vas a... Eh, amigo, eh, 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 eh. ¿Qué estás diciendo? Parece... Es cultural. ¿Cómo nos vamos a comprender? ¿Cómo vamos a conversar? ¿Cómo vamos a generar una conversación que es el arte de escuchar? Y estamos hablando de que nosotros tenemos que escucharnos. Es que no comprendo, no sé ni de qué hablas. Claro. Hay una... Ayer me llegó una frase hermosa, porque ayer fue el Día del Lector, y me llegó una frase hermosa que decía, la lectura es como la lengua. O no, dice, la lectura... Besar es como leer. Dice, porque, digamos, se nota en la lengua cuando uno deja de hacerlo, cuando uno lo hace habitualmente. Y de algún modo... Es una hermosa metáfora. Y es verdad, digamos, la lengua se ejercita a partir de la cabeza, ¿no? Y a partir de la lectura... Y si querés un poquito más de expresión, la lengua te excita. Totalmente. Pero la lengua escrita y la lengua pensada. La lengua de órgano y la lengua pensada. Totalmente. Sí, sí, sí. Hay una... Por algo mencionamos con la misma palabra a todo eso, ¿no? La parte, digamos, desde el punto de vista de sexo, de sexual, de erótico, se construye con la lengua, lengua, pero también con la mente. Entonces, si vos no tenés esa herramienta, no es lo mismo que yo tenía estoy triste que estoy frustrado. No es lo mismo. No. Porque hay un problema hasta de las emociones ahí que no estás resolviendo. Estás diciendo una palabra que no es. Estoy enojado, estoy triste o estoy frustrado. Son tres palabras distintas. No, no, abuso solo triste. Triste. Estoy triste. ¿Por qué? No, estás frustrado porque no estás haciendo lo que querés. Bueno, cambia de lugar. O sea, triste está después porque estás frustrado. Quiero decirte que todo esto, te estoy hablando de las tertulias literarias que a mí me parecían, porque vos sabés que más allá de lo que uno hacía con el tema de aprender, obviamente, vos imaginate que en una ronda de chicos, en una ronda de chicos, vos agarrás y decís, bueno, vamos a discutir el principito, ¿no? Entonces uno te dice, si vos te has visto el principito, entonces la que es para los, voy a poner nombre, el gordo, viste con bullying, la flaca escopeta, ahora se dicen cosas peores, lo estoy diciendo así porque estamos en un medio público, pero el tal, el cual, todas estas calificaciones desde lo negativo, claro, cuando vos decís, a ver, el principito, ¿qué es para vos? Entonces vos, el que se cree el más vivo, dice nada, el principito, es un pibe que viaja por el mundo, él es como el más, ¿viste? O sea, es el canchero, ¿no? Entonces viene una y le dice, la que era la, miren, yo vi que dentro de la boa, era un sombrero, y que me impresionó esto, y ese otro chico que se cree el canchero, dice, ah, mirá, qué interesante, ya no hay la flaca escopeta, se lo estás reduciendo, estás conversando, por eso es tertulia, la tertulia es uno de los procesos, conversar, de la conversación sale la comprensión, sale la identificación del otro, de la otredad, que el otro que no es igual a mí, entonces todo eso que yo te digo, esto es tan simple, porque vos, yo hablo, es difícil escucharme y comprenderme, yo sé, y estoy tratando de ser nomás, pero, estamos hablando de tertulia literaria, lo que hizo Claudia en Santa Fe, digo, no es que estamos hablando de, es darle un libro, decirle, chico, léanlo, y los discutimos, sentados en ronda, en una plaza, totalmente, no es que estamos hablando de China, viste, por eso, con ese ejemplo, me sirvió, y te agradezco, porque, ese ejemplo, es lo que yo te quiero demostrar, que, que para vos dar las habilidades cognitivas superiores, las habilidades socioemocionales, vos hace falta tener dispositivo, o sea, ¿está bueno? Sí, ¿tenemos que aprender con tecnología? Sí, Pablo, vos hiciste el portal más importante de educación, de primaria, trilingüe, de secundaria, y de postsecundaria, sí, el más grande del mundo, que es aprenderencasa.com.ar, argentino, pero lo usan en México, lo usan en Perú, lo usan en Brasil, me lo usan en España, y en Argentina, todo, no, 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 que usen un de mi ministerio, que yo acá quiero adoctrinar, tienen que usar el dinero, ¿por qué? Porque quiero llamar empresas dentro del Estado, ¿por qué? Porque empieza, como si fuera superimportante, como, si nos ponemos a discutir, ¿quién tiene los datos? A ver, decime, y yo te pregunto, ¿quién tiene los datos de Zoom? Un chino, ¿lo conocés al chino? Sí, sí, si no lo conozco, no lo conozco y no tiene ningún tipo de importancia a esta altura, ¿quién los tiene? Claro, porque los tenemos todos. ¿Quién es el de Gmail? Claro, el de Gmail, el de Google, lo que ponés en Google, lo que ponés en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y entonces acá están, no, ¿por qué no? ¿Por qué yo? Y todos perder tiempo, y tiempo, chamucho, chamucho, ¿por qué lo hacen? No es que no lo hacen por nada, porque necesitan trabajo, porque como no hay trabajo en el mercado privado, y cada vez estamos, destruyendo las pymes argentinas, o sea, vos pensá que nosotros, como país, somos muy parecidos a España, tenemos 600.000 pymes, y en España hay 3 millones y media, el 70% del laburo de un país, lo dan las pymes, si uno se hace una política de pymes, está todo, por eso, ¿qué quiero decirte con esto? Pero, che, Pablo, vinimos a hablar de educación, no, está todo relacionado, está relacionado, la educación de cuando vos sos un niño, la pedagogía del apego, cuando vos querés a un niño, todo el proceso que se arma en el cerebro es totalmente distinto cuando vos le leés, lo querés, le hiciste quiero, en los primeros 5 años, no hay griteríos, en tu casa que sí, es un quilombo. ¿Después qué querés que leas? Si no tiene ni palabra, ¿qué va a leer? ¿Llega a la escuela o le dice leer? No, he dicho mi mamá, por ejemplo, para mí, te voy a contar mi caso, mamá me enseñó a leer, claro, yo llegué a la escuela, bueno, sí, es un poquito más, ¿viste? Pero para ese paso, yo tuve compañeros que les parecían chinos lo que le estaban hablando, claro, nadie le había dado bola, si todo el día hablás de Messi, ¿y qué vas a decir? ¿Que querés ser jugador de fútbol? Ahora, yo no amo el fútbol, yo soy de Racing, Racing es una pasión inexplicable, vos no sabés, o sea, todo el que sabe de fútbol sabe que Racing es una pasión inexplicable, así es nuestro eslogan, nosotros nos íbamos, nosotros estábamos en la B, estábamos todos locos en la cancha, yo incluido, sacando la remera, gritando, le hago que ganen, que pierdan, yo soy fanático en fútbol, pero la vida es un equilibrio, a mí me gusta salir, me gusta el fútbol, me gusta trabajar, pero también te tiene que gustar aprender, porque aprender es la esencia que nos hace humanos, la diferencia que tenemos con cualquier otra especie es que nosotros aprendemos, entonces, no puede ser que pasen por la escuela y digan, voy a estudiar, no, no vas a estudiar, vas a aprender, se tiene que volver a celebrar el conocimiento en el aula, y eso sale, es un proceso, y por eso eso es contracultural, si nadie lee, viste, porque ahora dicen, no, ahora todo es celular, esto es un chiste, todo el mundo te dice, no, nadie lee porque todos miran el celular, ahora cuando hay que aprender dice, ay, nadie tiene celular, entonces, bueno, no era que todos están mirando esto, los nenes miran el celular y ahora no hay ningún celular en el mercado, tenemos más celulares que argentinos, el doble casi, el doble, imposible, no hay dispositivos para aprender, el doble, y bueno, no tenemos para pagar el GPRS, viste, los datos, el Estado tiene que hacer un acuerdo con las empresas de telecomunicaciones, mire, hagamos una tarifa de aprendizaje, ¿y cuánto cobras? y qué sé yo, dos pesos por mes, pero vas a tener 11 millones. Me parece importante eso que decís, Pablo, de, bueno, que el conocimiento, que le devolvamos a los chicos las ganas de aprender y no el ir a decir e ir a estudiar y también, obviamente, tiene que ver con readaptar porque no son los mismos chicos que hace 50 años, hay que readaptar con las nuevas tecnologías, me parece que... Totalmente, y eso, linkémoslo, lo que acabas de decir, linkémoslo con lo de los maestros, los maestros son héroes, ¿sabes lo que es con tener 50 pibes de hoy en un aula? Chicos, ubíquense, no podemos controlar los dos pibes que tenemos en casa. Sí. Que aparte, con todas las nuevas, con todo el empoderamiento que el pibe te contesta más, ¿cómo controlás? Es como arrear una manga de gasto. Ahora, te voy a hacer una pregunta... Bueno, digo, no es lo mismo que la época, o sea, yo quiero que sean vacas, no, quiero que sean gatos, pero tenés que ponerle orden. Claro. Sin orden no hay problema eso. O sea, vos en la escuela, bueno, muchachos, el orden es este, ¿qué se dice? Buen día, ok, buen día, se dice gracias, si en tu casa no se dice gracias, en la escuela, por eso es contracultural. ¿Qué es contracultural? Lo contracultural es los usos y costumbres. Si en la casa están todo el día con internet, acá vamos a estar con internet y con libros. Ahora, entonces vos tenés la mitad de las personas gritando, ¡ay no, la tecnocracia! ¿Viste como cuando los que proponen que aprendan por internet? ¿Por qué no van a aprender por internet? Pero lee McLuhan, el medio es el mensaje, si ellos no aprenden con internet, lo que le estás quitando es el medio, un medio que lo que creen que sirve solamente para hacer gaming y para entretenimiento, cuando el mundo está despegando justamente porque utiliza la tecnología para aumentar su productividad y su competitividad. Eso es una concentración de riqueza que hace que desaparezcan del mundo y el negocio se le esté quedando cinco empresas en el mundo, esto lo estamos leyendo todo el día. Google, Facebook, Amazon, Netflix, son las empresas que se están quedando con todos, que crecen a tasas exponenciales. ¿Por qué? Porque son los dueños de los datos. El capitalismo, como lo conocemos, está muerto. Hoy es el dataismo, el que tiene la información. Imagínate que yo tengo la información de tu mente, y yo te pongo a negociar con vos, y yo sé lo que vos pensás. Yo soy el dueño. Imagínate que yo sé lo que piensa ella, y yo quiero salir con ella, y yo sé lo que está pensando. ¿Cómo no me la levanto? Sí, estás perdiendo la ventaja. De todas maneras, esto que estás planteando vos, tiene que ver con aceptar que estamos, primero, aceptar que estamos en otro mundo. Exactamente. Que ya primero, primero que nada, basta, se acabó, dejemos de hablar del mundo anterior, y los valores... Era industrial, se murió. Sí, exacto. Algunos tuvimos la... Lo que significa, la era industrial, ¿qué trajo la era industrial? La relación de dependencia. Sí. Y por eso, la precariedad, que está en estas empresas, Uber, Perido Yá, Rapi, toda la precariedad, Calify, toda una precariedad laboral. Lo que para el discurso, digamos, no decimos nómico, pero sí, del siglo XX, es la precariedad laboral, que hoy, lamentablemente, ha venido a instalarse, y que de algún modo, tendríamos que convivir con eso, ¿no? Y ver cómo nos arreglamos para... O mejorarlo. O mejorarlo. O mejorarlo. Pero uno percibe... Sentarnos para discutir cómo se mejora esto. Che, Pablo... Como un chico, que tiene un accidente, con una bici, no se queda ahí tirado a la calle. Sí, a mí... Porque vos, si llamás a NAP, yo creo que te va a responder. Con mi compañera, el otro día estábamos discutiendo esto. Yo le decía, hay temas que nosotros damos por sentado y casi consagrados, como si no tuvieran ya... Debate. Como que... Y además no aceptamos el debate. Y el otro día puteaban a Pergolini. Y digo, puta, pero el tipo está planteando un tema que vamos a tener que afrontar más temprano que tarde, que es el laburo... Obvio, obvio. Que trae aparejados un montón de consecuencias que si no se aceptan, van a terminar en el despido masivo. Porque, digo, de verdad hay que pensarlo... Incluso, ni siquiera... Sí. Sí. Pero sí, sí. No, no, te digo, parece que hay una ortodoxia y hay como una especie de planteo, de pensamiento estructural que nos impide aceptar que hay temas que tenemos que debatir porque vinieron para quedarse. no van a retroceder. El fanatismo es un nazismo encubierto. Es no conversemos, no discutamos. Lo que él dijo, ¿sí? No se quedaron con las formas y no con la... ¿Cómo lo dijo? No, lo que dijo. Lo que dijo es, miren que hay un mundo de freelance que si vos le haces difícil la vida al trabajador, al empleador, contratarlo acá, los de alto nivel se ponen a programar para el exterior. Y si se ponen a programar para el exterior, es más sumisión de la patria. Porque el valor agregado, o sea, te lo voy a explicar así, si yo en vez de programar para un... Vamos a hacer un software argentino, lo programo para un software norteamericano, no va a haber software argentino y el software norteamericano va a venir como lógica de licencia. El know-how va a estar en Estados Unidos. O sea, te lo van a vender como te venden la licencia de McDonald's, la licencia de Nike, la licencia de Starbucks, porque ellos son los dueños del property, de la propiedad intelectual. Entonces, lo que él quiso decir es eso, capaz que lo dijo suficientemente bien, lo dijo en broncado, pero... ¿Qué hacen los fanáticos? ¿Qué hacen los fanáticos? Se agarran de las... de cómo lo dijo, no de lo que dijo, ¿sí? Para decir... para destruir... ¿Para qué? Para que nada cambie y mantener un status quo que lo que está haciendo es que la patria se vaya degradando, degradando, degradando. Y después, bueno, en este momento estamos hablando de para Santa Fe. ¿Viste lo que está pasando con Rosario, con esto de las drogas? Bueno, obviamente, los tipos terminan siendo el Estado que no es. ¿Por qué tienen tanta aceptación? Pero esto pasa en México, pasó en Colombia, si escuchás, vos mirás la novela de Pablo Escobar y él, ¡ay! Y hay gente que cree que es un santo porque le dio... De comer, sí, le dio casi de comer. Entonces, bueno, la capacidad de poder desarrollar ese potencial de ser, de poder... Porque si vos le quitás el progreso y el sentido y el propósito de la vida a los chicos, ¿de qué? ¿Le quitás la vida? Pues sí, que me quedan... No sé, ¿te puedo contratar? ¿Cuánto cobras para salir una vez por semana y hablar de esto? No, de verdad, porque... Tengo un amigo que recién hoy hablé con Lucas que está trabajando, creo que está trabajando en la Secretaría de... No sé si... No sé, yo mucho, no sé, de Derechos... Ya voy a pensar de que... No importa, Lucas está trabajando en alguna Secretaría y... No, no, pero ahí en Santa Fe pero es un... No sé qué Secretaría está trabajando pero él es un capo, ¿viste? Es un gran tipo. Santa Fe, Rosario, sacan gente increíble, ¿viste? A mí lo que me pone muy mal, ¿viste? Es que los chicos hoy estén todos... Los que pueden, están todo el día diciendo y los padres que pueden decir saquemos a nuestros hijos del país. Imagínate, qué locura, ¿no? O sea, si lo más granado y lo mejor, lo más capacitado se va de la patria y los pobres chicos que no les dan la educación y el aprendizaje suficiente y el amor y la pedagogía y el apego y no les dan lenguaje, no los enseñan a tener habilidades cognitivas superiores, pensamiento crítico, ¿qué va a quedar de la nación? Entonces, a mí me parece que se pone... Por eso hoy lo hablaba con Luca Raspal, ¿no? Que ustedes lo conocen mucho, pero porque él escribe libros sobre qué necesitan los niños y todo eso. Sí, sí. Y cuando... Él me estaba felicitando por una entrevista que me hizo Felipe Piña y yo lo que le contestaba le dije qué lindo que me lo digas porque estamos en una... Es como en la edad media, ¿viste? Compitiendo, nadie te dice si está bien lo que decís y si lo que decís no está lo suficientemente bien. Fíjate que toda la charla que tuvimos nosotros fue puro sentido común, ¿no? No es que yo vine con una verdad revelada. Toda la conversación fue una conversación que hicimos los tres de sentido común. Absolutamente. Y la gente nos quiere entrar en fanatismo. Imaginate si uno de ahí me contestara pero Pablo, ¿por qué no decís que el docente... Y vos decís sí, yo te estoy diciendo que el docente es un héroe. Ahora, también te tengo que decir que el docente tiene que evolucionar hacia una nueva lógica donde la tecnología sea una herramienta que les ayude a enseñar mejor y aprender mejor a los alumnos. Que eso se llama aprendizaje personalizado, autonomía en el alumno y que el niño aprenda a aprender a aprender. ¿Qué significa esto? En un mundo de constante cambio si vos no tenés la habilidad de aprender a aprender te quedás obsoleto a los 15 segundos. Sí, estoy pensando y esto ya es otra discusión lo injusto que es que mis hijas o los sobrinos de Beba tengan acceso a tantas cosas y digamos y tengan la posibilidad de encontrarse con más palabras que los chicos que viven en la marginalidad, en la pobreza, donde los padres... Igual no sé si tiene que ver con clases sociales. Yo creo que también hay una ventaja. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No creo que tenga que ver. Hay una ventaja, hay una ventaja, viste, hay. Hay una ventaja en cuanto a la conectividad y eso, pero el otro día yo... Pero vos tus palabras que utilizás y a él le impactan, viste, él sabe, digamos, hay una ventaja, viste, capaz que no le lees, capaz que no te importa la educación, entonces le transmitís no lo importante. O sea, lo que querés decir es entendible, que es claro, pero hay, viste, una ventajita porque vos decís atardecer, ¿entendés? Decís atardecer, viajaste, le permitiste compararse. Me parece que no tiene que ver con las clases sociales, me parece que hay, en todas las clases sociales hay personas cultas y personas incultas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y en todas las clases sociales hay dignidad y no dignidad. Bueno, llegan muchos mensajes. ¿Hay dignidad o no dignidad? Pablo, mensajes para vos, todos buena onda y como coincidiendo con todo lo que decís, me encanta este tipo, dice el Aura Alicia Zavala, por ejemplo, coincido totalmente, bueno, un montón de mensajes que los oyentes están recibiendo de muy buena manera todo lo que estamos charlando porque es un tema a debatir y que nos atraviesa a todos, a mí porque tengo sobrinos, a ustedes porque tienen hijos, en definitiva, bueno, todos nos vemos atravesados o quizás las docentes y los docentes también que están del otro lado que nos escuchan mucho, también muy interesados en el tema. Pablo, me quedé sin tiempo, yo la verdad que me quedé con muchas ganas de seguir charlando con vos, así que te vamos a llamar a Martín Piña y le van a decir, che loco, sacámelo de vuelta porque queremos una segunda ronda, seguramente aparecerán gente, pero está buenísimo lo que estás planteando, ¿sabes por qué yo salgo tanto en las provincias? La gente dice, pero si vos salís de los medios así nacionales, ¿por qué le dedicas tanto a la provincia? porque yo creo que en las provincias está la reconstrucción de Argentina, en las megalópolis no está, no está en Buenos Aires, o sea, la gente acá está totalmente creída de una verdad porque está, ¿sabes por qué? Porque lo peor es porque está cagada de miedo, o sea, la gente tiene miedo de perder el trabajo, de perder las poquitas cosas que tiene, entonces, claro, en vez de ser un país solidario, es un país que vive con miedo y entonces por eso siempre creo que las provincias son las que van a sacar adelante la patria, ¿no? No sé, yo creo que en definitiva abrir la cabeza va a sacar adelante la patria, que nos despojemos de dogmas, que dejemos de partilizar todo, que digamos, que empezamos a entender que es lo importante y que es lo secundario. ¿Sabés qué? Y lo dejo como un mensaje, basta de chamulleros. Bueno, entonces me retiro. Basta de tipos, pero no, el tipo, ¿viste que, viste el hable sin saber? Sí, sí, sí. ¿Viste el programa aquel que hacía Yayo? Sí, sí, hablemos sin saber, pero, no, pero además, se me cagó el chulo en casa, el dólar subió, ¿viste? Entonces, acá lo que hace falta, lo digo por sacar los dogmas, lo que falta, ¿sabés qué? Son hacedores, tipos que hagan, emprendedores, que transformen, que se dejen de boquear, de observar, de describir. Bueno, acá que falta, ¿cómo hacemos para poner, si este tipo, si nosotros tenemos 600 mil pymes, y ellos tienen 3 millones y medio de pymes, necesitamos crecer 5 veces en pymes, ¿cómo hacemos para crecer 5 veces más en pymes? Sí, yo hoy leí un texto que me quedó con una frase muy hermosa, que me parece que describe, que nosotros somos el espejo de lo que hacemos, no de lo que decimos, basta de creer que lo que decimos es lo que nos representa lo que hacemos, no lo que decimos. Exactamente, y fíjate que por eso yo hice la serie, ¿viste que hoy dijiste que yo haré lo que es lo que es? Sí, 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 sí. Yo hice la serie Los Creadores, Los Creadores ahora están en Netflix, la serie está en Netflix, es una serie que es increíble, la serie más, digamos, la serie en Netflix, que está en más países del mundo Argentina, y la hicimos nosotros y los creadores buscaban decir eso, basta de protagonistas del parecer basta de copiadores basta de copiarme al otro porque claro, y contarlo como mío ¿entendés? es un país donde estamos en una lógica, pero vuelvo a decir yo amo mi país, a mí no me van a contar, porque yo yo construí desde Argentina tengo más emprendimiento porque a mí me gusta yo soy un profesor, soy un conferencista a mí me gusta pensar, me gusta estudiar estudié 20 años filosofía, después estudié economía, después estudié técnico electrónico en computación todo eso, ahora, pero también me gusta divertirme, nada quita nada ahora, ¿cómo vos podés hablar si nunca hiciste nada? lo que hay que hacer tipos que nunca, manejaron una pyme y te nos dicen cómo hay que hacer para manejar una pyme es como si yo me vas a decir ¿sabés qué? escuché un videíto en YouTube y ahora me vengo a operarte el corazón uff, si hay de esos te lo digo con mucho orgullo te lo digo con mucho orgullo estás hablando en una radio que sale por internet que nació hace cinco meses y que fue la consecuencia de un conjunto de profesionales que nos quedamos sin empleo y sin laburo y decidimos emprender esto y se trata de hacer se trata de hacer fíjate, déjame decirte un cierre fuerte lo que te constituye no es lo que decís lo que te constituye son sus creaciones ¿sabés quién sos vos? ¿sabés quién son ustedes? los que crearon esa radio los que crean una familia hay que valorizar las creaciones ¿sí? y no los habladores los que te hablan y hablan y hablan ¿por qué no piensan a preguntar ¿qué hiciste vos? a ver, contame qué hiciste en tu vida después porque después no, esperá, esperá yo regalé muchas cajas de comida ajá bueno, pregunta dos decime ¿quién te dio la plata? no, yo fui a pedirla ah, ok, bien o sea, vos pedís plata y regalás caja de comida ¿y ahora qué querés decirnos? no, ahora te quiero decir cómo cambiar el mundo ¿qué hiciste yo de pedir plata y regalás caja de comida? Pablo, la verdad que es un placer escucharte es muy interesante nos abre la cabeza nos pone en un lugar diferente así que, gracias de verdad, loco me río me río porque hoy tuve un día especial esos días, viste que te sale para una charla así que me agradó mucho estar con usted che, loco muchas gracias de verdad te vamos a volver a llamar te volveremos a jodar gracias abrazo grande abrazo para Santa Fe dale abrazo para Santa Fe Pablo Aristizábal es un emprendedor tecnológico educativo es un tipo muy interesante de escuchar es el auténtico estimulador de cerebros en un mundo en el que estamos tenemos esa resistencia a que nos hagan usar la cabeza siempre nos quedamos ahí protegidos en el lugar de los sismos que nos que nos acomodan y nos protegen así que bienvenido sea a esta charla a esta charla a esta charla